¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto. Javier, ¿cómo ves la situación? Estamos prácticamente a un año del inicio de esta pandemia en nuestro país, a prácticamente un año, recuerdo muy bien, un 17 de marzo, cuando se empezó a hablar del confinamiento, de la sana distancia. Posteriormente vino el Sentinela, este sistema de semáforos que terminó siendo no tan relevante, según Hugo López-Gatell. Ahora el Ejecutivo Federal también infectado. ¿Qué pasa en nuestro país, Javier? Lo que pasa, Eduardo, es que nunca hemos tenido un control de la pandemia. Lo que hicimos fue ponernos en guardia y alertar a algunos hospitales y reconvertir otros y lanzar por ahí una serie de mensajes por parte del gobierno que la gente nunca entendió bien. Primero que nada, entre que la gente en un inicio no veía que tenía una afectación directa, cosa que ahora es distinta, ahora tú ves a la gente haciendo filas en las calles por tanques de oxígeno, lo ves que le están faltando hospitales, etcétera, pero antes no se tuvo. Y entre estas malas decisiones tuvimos lo que yo le llamo la tormenta perfecta. Fue esto evolucionando al punto que precisamente en el repunte que tenemos ahora de casos a nivel mundial, con la aparición de nuevas variantes, México no se encontraba, pero ni por error, bien parado. Nunca logramos aplanar la curva, domar la pandemia, ver la luz al final del túnel y todas estas cosas que nos estuvieron diciendo. Creo que debimos haber tomado medidas de contención muchísimo más adecuadas y evidentemente estar viendo la manera de que no muriera gente. Ese nunca fue el objetivo. El objetivo es que tuviéramos camas vacías y bueno, pues si tú les vas y les preguntas, anoche, perdón, teníamos de nuevo camas vacías y esto no nos está llevando a ninguna parte. Lo único que nos está llevando es a que tenemos una mayor mortalidad de gente. En la otra parte, pues la gente no ha entendido que tiene que mantenerse en su casa y los vemos haciendo fiestas y los vemos saliendo y los vemos agrupándose, utilizando mal el cubrebocas, que nunca ha sido una política de Estado como debería de haber sido y estamos viendo precisamente las consecuencias. La mala noticia, Eduardo, es que esto no se va a resolver mañana. Esto ya empezó a caer como fichas de dominó y lo que estamos viendo es que tenemos a más gente enferma y esta más gente enferma evidentemente tiene más enfermos graves y los enfermos graves eventualmente muchos de ellos van a fallecer. Entonces estamos metidos en un círculo vicioso que urge que podamos nosotros detener. Sí, Javier, y dentro de estas políticas más estrictas que no ha llevado a cabo el gobierno mexicano, desde luego la responsabilidad de la ciudadanía, que parece ser que desde el principio dijimos yo soy fuerte y el total, la mortalidad es muy baja y luego que se empiezan a relajar mucho las medidas. Pero hay algo que yo no entiendo, Javier, a ver si tú me ayudas a entenderlo. Siempre en los reportes técnicos diarios de la Secretaría de Salud se habla de una no saturación de hospitales, sin embargo el número de muertos pues indica que ni siquiera están llegando entonces a los hospitales. Lo que pasa es que como no tienen honestamente una metodología adecuada para medir, los números que nos den son, ahora sí que parafraseándolos, son verdaderamente irrelevantes. Sencillamente no dicen que estamos mal, pero no nos hacen ver que estamos terriblemente mal. Y dos, ellos no reportan lo que nunca se plantearon con un objetivo. O sea, nunca hubo una junta a principio de la pandemia en donde dijeran, señor presidente o señor secretario, en esta pandemia no vamos a permitir que mueran más de tantos, sino que simplemente se le dejó a su libertad a la infección. Entonces lo que sí pueden medir es lo que nos dicen, nos dicen cuántas camas disponibles tienen. Pero todos sabemos que el hecho de que haya camas disponibles no significa que tienes una calidad de atención, y no lo digo en mal sentido, lo digo en que en muchas ocasiones tienes más camas que médicos especialistas capaces de tratarlos, o tienes camas que no están destinadas para la atención de cuidados intensivos. Sencillamente tenemos en México un indicador muy absurdo que dice camas con ventilador, y una cama con ventilador es eso, una cama con un ventilador. No es una cama de terapia intensiva, no tienen los recursos de terapia intensiva, ni el personal que puede darte este tipo de atención. En ese sentido, yo creo que lo que deberíamos estarnos planteando es que tan lejos estamos de tener un control real de esto, evitando que la gente siga muriendo, pero eso es algo que en este momento no nos van a decir, porque sencillamente ni siquiera conocemos el número real. Viste que ahora con las cifras que se obtuvieron del Inegi, pues hemos tenido una subcaptación y un bajo reporte de la mortalidad. Tenemos diferencias claras con la mortalidad que reportó el Inegi, donde ya COVID es la segunda causa de muerte en México, a unos meses, ni siquiera en año completo comparado con las enfermedades cardiovasculares. Eso significa que tenemos realmente al enemigo allá afuera y que está acelerando su contagiosidad y su mortalidad. Tenemos que estar muy, pero muy alerta, todos como ciudadanos. El enemigo está afuera, Javier, como tú lo dices, y parece que nos dieron permiso para ir a buscarlo en lugar de que este nos encontrara. Y también, Javier, preguntarte, luego del anuncio que se diera a conocer de que el Ejecutivo Federal se contagiara de COVID-19, y la forma en que contuvieron a final de cuentas, o contenieron a final de cuentas la enfermedad, se aislaron los que estuvieron con él, enseguida avisaron, cosa que desde mi punto de vista, y tú lo acabas de decir también, Javier, no lo hicieron al principio. ¿Esto podría significar un cambio en la estrategia de salud del gobierno federal, lo que sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Debería, deberíamos tener un brutal cambio de timón hacia donde vamos. La mala noticia, te la puedo anticipar en este momento, es que no va a ocurrir. ¿Cómo sé que no va a ocurrir? Bueno, porque tenemos a un presidente que ha estado fuera de combate durante siete días, lo cual es normal en este tipo de enfermedad. Seguramente que se le sigue pasando muy mal. Quienes han padecido COVID saben que en el séptimo día, de cualquier manera, te sigues sintiendo mal. Pero no vemos que se estén tomando ya medidas adecuadas. Para ellos ha seguido el negocio como de costumbre, sin hacer mayores cosas. Y lo que es terriblemente preocupante fue ese video donde el presidente de la República, contagiado en el día 5 de haber tenido COVID, sale a darnos un discurso de cualquier cantidad de cosas, pero lo último que hace es utilizar un cubrebocas. La imagen de un presidente sin querer utilizar un cubrebocas es algo brutal, porque hay muchísima gente en su base de seguidores que va a seguir pensando que si el presidente no lo necesita, ellos no deben de utilizarlo. Es un terrible mensaje que el presidente haya salido otra vez a decir muchísimas cosas y hablar de fe y de esperanza y de cualquier cantidad de temas, sin decirnos vamos a tomar las decisiones de hacer cambio en esto, en esto y en esto. Entonces a mí me da la impresión, lamentablemente, de que las cosas van a seguir igual y que necesitamos seguir como ciudadanos estando muy alerta y resguardándonos y cuidándonos los unos a los otros. Pues ya no queda de otra, Javier, efectivamente, más que tomar las riendas, tomar el toro por los cuernos y que sea la sociedad la que se encargue de evitar la propagación del COVID-19. Bueno, Javier, como siempre, muchas gracias. Excelente semana.